Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Delgado, soy responsable de Marketing y Comunicación en AT Sistemas y os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado Workflows con Activity BPM en Alfresco y que impartirá nuestro compañero Antonio David Fernández, responsable de la Oficina Técnica de AT Sistemas. A quien os presentaré dentro de un par de minutitos, porque si me permitís antes voy a hablaros brevemente sobre AT Sistemas, que es una consultora informática que lleva 18 años ya en el mercado, creada por tanto en el año 94. Actualmente somos alrededor de 450 personas y acabamos el año pasado con una cifra de facturación muy interesante para nosotros, no tanto por la cifra absoluta, que fueron 17 millones y medio, sino sobre todo porque supuso un crecimiento del 31% con respecto al ejercicio anterior y eso en la época en la que estamos es un motivo de orgullo para toda la empresa. Significa que estamos llegando a nuestros clientes, proporcionando servicios de manera eficaz y efectiva y ganándonos su confianza todos los días. Somos partners de múltiples fabricantes, de los principales fabricantes de software del mercado, Oracle, IBM, Microsoft, Atlassian, etc. Y desde luego somos partners de Alfresco, somos gold partners de Alfresco desde el año 2011, aunque en realidad llevamos trabajando con Alfresco, con su magnífico producto, desde mucho antes. Acumulamos extensa experiencia con Alfresco y lo que vais a ver hoy es justamente fruto de esa experiencia, de ese conocimiento que acumulamos en esta línea de trabajo. Como os decía al principio, quien va a encargarse del grueso de esta ponencia de hoy es Antonio David Fernández, responsable de nuestra oficina técnica, un ingeniero de telecomunicaciones con un montón de años de experiencia a sus espaldas en el mundo de la informática y que si hay que destacar algo de él, de todas las cosas buenas que reúne, pues es sobre todo esa capacidad para unir la gestión de procesos, la gestión de equipos, la gestión de personas y unos extensísimos conocimientos técnicos como los que va a demostrar hoy. Por mi parte, poco más. Le cedo la palabra a Antonio David, que es quien va a tomar el control de esto. Durante unos segundos vais a ver quizá que la pantalla parpadea o algo por el estilo mientras le paso a él el control. Y por mi parte, poco más. Nos vemos al final en el turno de preguntas. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Y nada, Antonio David, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar en cuanto ya se pueda ver la presentación. Vamos a empezar a ver este webinar que está centrado en ver cómo converger dos mundos. Uno dedicado a la gestión de procesos de negocio, workflows, y otro cómo embeberlos o cómo hacer procesos de negocio que realmente se encarguen de lidiar con elementos documentales, dentro de un gestor documental, como es Alfresco. Entonces, bueno, el índice del webinar va a ser primero una serie de conceptos teóricos para ver un poco qué supone un workflow, cómo los gestiona Alfresco internamente, cuál es el motor, en las últimas versiones de Alfresco, cuál es el motor de BPM que se está usando, cómo podemos parametrizar o configurar la visión o el uso de estos workflows a nivel de usuario dentro de Alfresco Share, que es el cliente web más avanzado que tiene ahora mismo Alfresco. Daremos alguna pincelada de lo que es un web script para que se entienda un poco dentro de la globalidad qué implicaría y qué capacidades nos permiten. Y por último, vamos a hacer una demo práctica donde os quiero enseñar cómo gestionar esto en un entorno de desarrollo basado en Eclipse, para que veáis cómo puedo diseñar mi flujo de mi proceso de negocio, cómo puedo luego arrancar un Alfresco y hacer mis pruebas para ver que todo va funcionando correctamente. Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción. Vamos, muchos o la mayoría lo sabréis, pero cuando hablamos de un workflow, bueno, pues qué queremos conseguir. Pues tener un patrón que se pueda repetir, formada por una serie de recursos que siempre se ejecutan de la misma manera, según un flujo o un proceso, y que puede ser documentada y aprendida. Aparte de ser documentada y aprendida, es muy importante hoy en día que, al ser un proceso y ser algo que se repite de forma sistemática, podemos entrar ya en mejoras de proceso, ¿no? Podemos empezar a realizar mediciones, podemos empezar a aplicar mejora continua, y todo eso nos va a permitir mejorar nuestro proceso o nuestros procesos dentro de nuestra organización. En el mundo de los gestores de contenido, los gestores documentales de empresa, al final lo que nos interesa es modelar las interacciones que necesitemos de humano a humano, de humano a sistema, pero siempre que tengan en cuenta algún elemento documental. Un documento, una carpeta, es decir, ciclos de aprobación, publicación, revisión de documentos, que en el día a día es importante tener ordenados y unificados dentro de lo que sea el gestor documental. Desde la versión, bueno, el fresco, desde su versión 1.4, ya se constituyó como un verdadero gestor documental, porque ya incluyó las capacidades de gestión de procesos de workflow internamente, de forma que ya se empezaron a poder modelar, pues, esos ciclos de revisión, aprobación y publicación que comentábamos antes. Bueno, y teniendo en cuenta que un workflow es ese patrón repetible y demás, ¿qué nos supone un workflow ya dentro de Alfresco? Bueno, pues, vamos a verlo. En Alfresco, a nivel interno, realmente existen, tenemos dos tipos de workflows. En este webinar nos vamos a centrar en los workflows avanzados, que son aquellos que delegan la ejecución del proceso de negocio en un motor externo. Sin embargo, en Alfresco existen lo que se llaman workflows básicos, que voy a intentar explicaroslo rápidamente para que, bueno, si en algún caso os viene bien esa aproximación para cualquier tipo de necesidad que surja, pues, se puede implantar así. La idea es que un workflow básico se centra en la idea de que a una carpeta, a una carpeta del gestor documental, se le pueden asignar lo que se denominan forward steps o backward steps, que al final lo que hacen es establecer qué se va a hacer cada vez que alguien deposita un documento dentro de esa carpeta. Entonces, esa carpeta tendrá asociada a estos pasos y cuando yo, pues, dejo un documento ahí, ese forward step asociado lo que nos va a permitir ejecutar es una acción propietaria dentro de Alfresco, que puede ser un conjunto de pasos. Puede ser, por ejemplo, una carpeta de borradores, pues, si yo lo que hago es dejar un documento en la carpeta de borradores, ese forward step lo que puede hacer es mandar un email al revisor de que existe un borrador para revisar y mover esa carpeta, ese documento, a otra carpeta que se llama en revisión, por ejemplo. Se llama forward step y backward step porque es una manera lineal, ¿no? Solo se pueden modelar workflows lineales. Yo puedo ir hacia adelante uniendo una serie de carpetas que tengan sus forward y sus backward step, de forma que yo puedo aprobar, o sea, ir hacia adelante o ir hacia atrás, ¿no? Aprobar o denegar dentro de ese flujo lineal. ¿Qué ocurre? Que aquí no tengo los conceptos de motores avanzados, no tengo asignación, no tengo un proceso que gestione sus propios datos internos, en fin, no tengo capacidad de hacer ramificaciones, paralelizar, ni nada parecido. Por eso surgen los workflows avanzados que están basados en un motor externo de workflow, bueno, a externo me refiero que normalmente lo podemos encontrar también fuera del gestor documental y con el que podemos modelar cualquier flujo de negocio que necesitemos y, muy importante, con nuestra propia lógica y nuestro propio estado o datos del proceso. Esa lógica se podrá escribir en este caso que vamos a ver en Javascript y Java. De forma que, bueno, pues, ahí ya eso nos abre vía a poder hacer muchas más cosas dentro de nuestro gestor documental. Bien, entonces, ese motor externo al que hemos hecho referencia, en Alfresco, pues, son dos, es JBPM y Activity. JBPM surgió como único motor en Alfresco, en la versión 1.4, como hemos comentado antes, y fue evolucionando conjuntamente con Alfresco hasta que, bueno, en la versión 3.4e, pues, era el motor principal y ahí es donde surge Activity. La historia de Activity, bueno, está muy relacionada con JBPM porque realmente sus creadores fueron gran parte del equipo que creó JBPM y que lo estuvo evolucionando, ya que en un momento dado Alfresco quiso dar un paso grande para tener una gran capacidad de procesos de negocio a nivel documental y lo que hizo fue contratar al, bueno, al ingeniero jefe de desarrollo de JBPM y a gran parte de su equipo, los contrató dentro de Alfresco y les puso la tarea de conseguir realizar un desarrollo que fuese un motor de procesos de negocio compatible con el estándar BPMN 2.0 y que además fuese Open Source, ¿no? De esta manera surgió Activity, que está dentro de la licencia Apache Open Source y a partir de la versión 3.4, pues, empezó a convivir dentro de Alfresco, como motor secundario. Bueno, en la versión 4.0, bueno, Activity ha ido evolucionando y al final es Activity en el motor principal. En la versión 4.0, Activity es el motor principal y de hecho los flujos de ejemplo, los flujos por defecto que nos proporciona Alfresco para arrancar workflows documentales. Entonces, ya se basan en Activity y los de JBPM están deshabilitados. ¿Qué ocurre? Bueno, que si nosotros hemos ido evolucionando una instalación de Alfresco desde la versión 3.4, pues, es posible que podamos estar usando workflows basados en JBPM y sin embargo, si ya partimos de una instalación nueva de Alfresco en la versión 4.0, pues, solo dispondremos en principio de workflows de Activity. Tendremos que activar la ejecución de workflows de JBPM de forma por configuración. Bueno, entonces, claro, si yo necesito, si yo quiero unir el mundo de los workflows con la gestión documental, evidentemente necesito que mi lógica de negocio sea capaz de interactuar con elementos documentales, hacer cosas con documentos. Y esto, Alfresco en este caso, nos lo resuelve gracias a los dos lenguajes que soporta Activity para implementar esa lógica de negocio, que son Javascript y Java. Si usamos Javascript, que, bueno, para muchos puede ser chocante, ¿no?, pero Javascript cada vez está evolucionando e incrustándose para un montón de aplicaciones que no tienen por qué ser simplemente la web. Y lo que conseguimos es que poder usar una API que nos ofrece Alfresco, que está basada en ECMAScript 1.6 y que nos permite hacer cualquier cosa prácticamente, realizar búsquedas en los documentos indexados, crear documentos, hacerlos versionables, modificarles, en fin, cambiar la metainformación de los documentos, todo lo que se puede hacer cuando usamos el gestor documental como usuario. También con Java, evidentemente, como lenguaje tradicional de servidor, tenemos una API muy, muy completa que se centra en la gestión de objetos no de red, que lo que es es la representación de cualquier nodo, que es como denominal fresco cualquier elemento documental, que puede ser una carpeta, un documento y demás. Y sobre ellos puede hacer todas las tareas que hemos comentado antes. Bueno, y cuando vamos a afrontar un workflow en Alfresco, ¿qué tenemos que pensar o qué tareas vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que pensar que en Alfresco lo primero que vamos a hacer es definir el proceso. Si estamos usando Activity, que es ahora mismo el motor principal, lo que haremos es usar un diseñador de Activity para hacer ese modelado VPN visual, estándar, con el que podremos dibujar las tareas, las actividades, los caminos, las puertas lógicas y demás para conseguir nuestro proceso de negocio. Pero, adicionalmente a eso, tendremos que definir dentro de Alfresco lo que se denomina un task model, es el modelo que va a dar sentido a las propiedades que tiene cada una de las tareas o las actividades humanas que están dentro de ese workflow y que se representa como un content model adicional como todos los que existen en Alfresco. De forma que nos da la capacidad de definir campos, propiedades, relaciones, qué tipo de contenido representan y demás, empleando los diccionarios de datos que contiene Alfresco. Ese sería el segundo paso, pues lo que sería darle consistencia a nuestros datos de proceso y nuestros datos de tareas que al final van a conseguir que el proceso vaya avanzando. Un tercer requisito, ya que ese modelo de negocio, ese workflow va a estar ejecutando dentro de Alfresco, lo que necesitamos es parametrizar o configurar cómo va a ver el usuario esas tareas, ¿no? Porque, bueno, ya lo veremos después, pero toda tarea tiene un formulario asociado. Y eso lo haremos configurando la interfaz gráfica de Alfresco, ya que es la interfaz gráfica que veremos luego, viene más preparada para plasmar o reflejar mucha más información en torno a workflows, tareas y demás. Ahí luego lo veremos, vamos a poder establecer, bueno, pues cómo se pintan los formularios, qué es obligatorio y demás. Y esos formularios podrán opcionalmente estar asociados a un resource bundle, ¿vale? Que es, bueno, pues un típico fichero properties que nos va a permitir hacer internacionalización como todo se hará. Como vamos a usarlo desde ahí, pues nos va a permitir internacionalizar y tener parametrizado todos nuestros literales dentro de las tareas de nuestro workflow. Bueno, una vez vistos los workflows y lo que implica en Alfresco, hemos visto que un punto principal es que, bueno, tenemos que diseñar el flujo de negocio, el modelo de negocio lo tenemos que diseñar dentro de, usando uno de los motores que es Activity. Vamos a ver un poco qué es Activity en este caso. Activity es un desarrollo 100% Java, es open source y es lo que consiste en un conjunto de herramientas software para gestionar BPM, ¿no? Gestión de procesos de negocio. Está distribuido con licencia de Apache y decimos un conjunto de herramientas software porque se intenta de forma, Activity puede ser un motor totalmente independiente y lo que intenta es cubrir todo el ciclo de vida de lo que es BPM. En BPM tenemos la fase de modelado, que veremos luego que se cubre con un plugin, por ejemplo, para Eclipse, que nos permite modelar nuestro flujo de negocio. También cubre la parte de ejecución, puesto que también es un motor de procesos, él es capaz de ejecutar el XML generado que está por debajo de esa definición gráfica y establecer, bueno, actuar como motor para que el workflow vaya avanzando en tiempo de ejecución. También nos permite la parte de control y gestión, ¿no? Bueno, tiene una aplicación que se llama Activity Explorer, que nos permite desplegar lo que es hacer despliegues de nuevos workflows, ver cómo están en ejecución, administrarlos y demás. Es un motor de procesos ligero y digo ligero porque tiene una peculiaridad que es que los flujos de negocio que acaban o que terminan y ya mueren, por así decirlo, pues no se mantienen dentro de la persistencia de Activity, sino que se desechan, se eliminan para que lo único que tenga Activity en cada momento sean los flujos que están activos. Podemos configurar que tener un histórico, ¿no? Tener un histórico de todos los procesos de negocio que han terminado, pero de una manera desconectada, ¿no? En otra persistencia aparte para que Activity siempre se mantenga en una ejecución ligera. Bueno, ya lo hemos comentado, usar el estándar BPN 2.0, que es un estándar de modelado, ¿vale? No debemos confundirlo con la generación de los XMLs que van por debajo. Y, bueno, veis ahí en un cuadro, pues las diferencias entre Activity y JBPN. Bueno, ¿y qué es BPN para aquellos que no lo sepáis? Es un estándar de notación, de notación gráfica, de forma que dentro de un gran desarrollo, ¿no?, de un gran desarrollo de un proceso de negocio, los analistas de negocio sean capaces de plasmar su análisis del modelo del proceso de una manera que luego el equipo de desarrollo y el resto de personas en el equipo, pues pueda entender, ¿no? Entonces se establece, pues, este estándar. Veis que al final está formado por una serie de objetos de flujo, unos conectores y una serie de artefactos gráficos que nos permiten ir interconectando, pues, eventos, actividades, elementos de decisión, como son los gateways o las puertas, y que todo va a estar conectado por una serie de flujos que van a dar lugar, como veis en la parte inferior de la imagen, a, pues, al proceso de negocio que queramos en cada caso. Ahí veis, por ejemplo, un diagrama de vacaciones, de petición de vacaciones muy, muy sencillito. Veis que esta es la notación que muestra Activity. Realmente el estándar gráfico establece unos mínimos que cubrir y luego cada implementación como Activity, pues, le da más o menos vistosidad, ¿no? Pues le puede dar más colores, unos iconitos un poco más, más o menos elaborados. Veis ahí que, bueno, hay una serie de usuario en la que alguien gestiona una solicitud de vacaciones y hay un flujo de decisión ahí que lo que nos permite es ver qué respuesta ha dado a la tarea esa persona que está aprobando las vacaciones. Podemos irnos por el flujo de que las vacaciones han sido aprobadas y mandar un email de confirmación o mandar irnos por el flujo de corrección de forma que alguien, otro usuario, seguramente el peticionario, pues, tendrá que reajustar o cambiar su solicitud para volver a entregarle una solicitud de validación a su responsable. Bueno, dentro de lo que es BPMN y ya hablando de Activity, veis en esta imagen, pues, una tabla en la que tenemos, bueno, no están todos, pero sí los más utilizados, ¿no? Veis que en Activity, al final, tenemos una representación de todos los conceptos de BPMN y los que podemos destacar, sobre todo, son actividades humanas que, ¿qué van a suponer? Pues, cuando un ser humano tiene que interactuar con el sistema, ¿no? Y cómo va a interactuarnos siempre, pues, rellenando un formulario, ¿no? Este, introduciendo una serie de campos en un formulario que luego procesará el workflow en una etapa posterior. Tenemos también actividades automáticas, que son actividades de sistema, que nos permiten hacer, bueno, pues, aplicar nuestra lógica de negocio y esa lógica de negocio, como comentábamos, estará escrita en Java o JavaScript y nos permitirá lidiar con nuestros documentos, en el caso de Alfresco, o con lo que sea, si estamos usando Activity como motor de negocio o, pues, en otro ámbito. Muy importantes son las notificaciones por e-mail, por eso, bueno, pues, aparecen ahí actividades concretas, que ya son actividades automáticas, pero muy asociadas al envío de un e-mail y, bueno, se le da un carácter especial. Tendremos conectores para ir conectando todas las actividades con los gateways que veis abajo. Hay algunos ahí, pueden ser gateways disparados por eventos, pueden ser gateways que hacen I, hacen O, gateways que establecen caminos que se ejecutan en paralelo para bifurcar flujos y demás. Y dentro de un flujo en BPMN, pues, tendremos eventos. Eventos que pasan dentro del workflow. Siempre un proceso de negocio BPMN arrancará con un evento de arranque y terminará con un evento de fin. Y podemos usar otra serie de eventos entre los que destaca el timer. El timer nos permite, pues, establecer unas limitaciones temporales dentro de la ejecución de todo un flujo, para que si se cumple un límite temporal que establezcamos, pues, salir por otro flujo diferente, ¿vale?, en el que reaccionamos a ese límite de tiempo. Bueno, como Activity está muy dentro del desarrollo de Alfresco, el propio diseñador de Activity en Eclipse, pues, nos trae dentro de su paleta, que lo veremos luego, pues, una serie de componentes ya adaptados al fresco. ¿Adaptados en qué sentido? Pues, adaptados en el sentido de que nos van a permitir consumir los content model o los task model que veíamos anteriormente, ya que contiene Alfresco, ¿no? Pues, por ejemplo, el modelo de una tarea de aprobación. Pues, ya van a venir todos los campos que tienen una tarea de aprobación de Alfresco. La ejecución de script de Alfresco, de la ejecución de script de Alfresco, pues, ya nos va a dar una serie de ejecutores, que puede ser, bueno, voy a ejecutar una clase Java, voy a ejecutar código Javascript, de forma que nos lo hace mucho más, mucho más directo. Y el envío de mail usando Alfresco para enviar el email, ¿vale? Si no queremos usar Alfresco para enviar el email y queremos usar un sistema externo, pues, usaremos una tarea que no sea de las de Alfresco. O sea, usaremos una actividad mail de las genéricas, de activity. Bueno, para poder mostraros un workflow complejo, este es uno de los últimos desarrollos que hemos hecho para un cliente, bueno, es un workflow de preventa, que lo que hace es gestionar el ciclo de vida de una oferta comercial, ¿no? O una preventa. Veis que, bueno, tenemos siempre un evento de arranque inicial y luego tenemos una serie de actividades. La primera es notificar por email el inicio de esa oferta, una tarea de usuario en la que a alguien se le asigna esa oferta comercial y comienza a trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, empieza la edición. Es una tarea de usuario que tendrá un formulario y al que se le asociará el documento que va a constituir el documento o los documentos que van a constituir la preventa. Eso entra dentro de un subproceso de revisión en el que está formado, veis que podemos, bueno, hacer llamadas de procesos a otros subprocesos, pero estos subprocesos siempre tienen que tener inicio y fin por eventos y ahí lo que hacemos es entrar en el ciclo de revisión. Con una peculiaridad que es que veis que en la parte superior derecha de ese subproceso pues tenemos un evento de timer, ¿vale? De forma que si para una preventa se establece en que hay un máximo de dos días de revisión, si se vence ese tiempo de revisión, eso se tiene que notificar a los responsables para que alguien, bueno, pues haga alguna acción, ¿vale? Para corregir este problema. ¿Cómo se interactúa con el fresco? Será normalmente o bien porque el usuario va a hacer tareas de usuario que implica usar al fresco o bien porque las tareas automáticas usando Java o Javascript, como hemos dicho antes, van a hacer o van a modificar elementos del gestor documental. Entonces, bueno, comentábamos que es muy necesario que toda actividad humana tenga un formulario, ¿por qué? Porque es la única manera de poder interactuar, es la única manera de que un humano pueda darle una entrada, una respuesta a una solicitud. Y de esta manera, al fresco está preparado para tener una bandeja de tareas que nos muestre qué tareas tenemos pendientes y que cada tarea, como llevará asociada su formulario, pues nos lo presentará cuando vayamos a responder la tarea, ¿no? A completarla. Y como veíamos, esos formularios se pueden modelar. Podemos adaptarlos visualmente gracias al fresco Share y sus capacidades de configuración. Bueno, entonces, ¿cómo lo primero es...? Bueno, si no conocemos Activity, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos el diseñador visual de Activity. Activity. Existe uno muy bueno y para todos los que empleéis Eclipse como entorno de desarrollo, pues es perfecto porque es un plugin de Activity para Eclipse, ese es el Update Site, y una vez instalado, pues nos permite modelar con una paleta gráfica y empezar a dotar de lógica y de flujo a nuestro diagrama. El plugin nos habilita crear proyectos Activity y dentro de ellos crear diagramas de Activity. En los proyectos de Activity, un elemento interesante a saber es que el proyecto está mavenizado. Bueno, mavenizado es una palabra que usamos mucho nosotros por aquí. Implica que al final está gestionado, su ciclo de vida de construcción está gestionado por Maven. De forma que, bueno, pues si queremos usar ese proyecto, construir y al final construir el hard que vamos a tener que desplegar de alguna manera dentro de un alfresco, pues necesitaremos una instalación local de Maven. Y muy recomendable tener también el plugin M2 Eclipse para tener capacidades de ejecución y de gestión de dependencias Maven dentro de Eclipse. Luego lo veremos en la parte práctica. Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles que nos van a permitir entender un poquito más, esa es mi intención, la parte práctica. Workflows en alfresco Share. ¿Por qué cuando hablamos de Workflows, finalmente siempre la parte visual siempre la centramos en alfresco Share? ¿Por qué? Porque desde la versión 3.4 se ha trabajado mucho en la interfaz gráfica que ofrece Share y que está en algunos puntos muy relacionadas con Workflows y tareas. De forma que disponemos de una serie de elementos que nos muestran información relacionada con esos elementos. Por ejemplo, en el dashboard de cada usuario, por defecto nos aparece un dashboard que se llama MyTask o MisTareas, donde nos aparecen todas las tareas que tenemos asignadas y desde el cual podemos acceder y responderlas. También tenemos una página de MisTareas que es, bueno, se puede llegar desde el Dashlet o desde el menú superior y nos permite ampliar esa visibilidad del Dashlet y tener ahí un histórico, bueno, de qué tareas tengo completadas en una serie de elementos temporales, qué Workflows he empezado, en fin, mucha más información. Luego tengo otra página, bueno, parecida a la de MisTareas, accesible desde el mismo menú, que se llama Los Workflows que he empezado, que son aquellos Workflows que yo he creado, que he lanzado y de los que soy responsable por tanto. Y por último, Share también nos muestra de una manera bastante visual, cuando entramos en el detalle de un documento, pues si un documento ha estado vinculado a uno o varios Workflows, pues en la parte de la metainformación, de los detalles, pues nos aparece un cuadradito, una sección, en la que vemos, bueno, pues en qué tareas de un Workflow ha intervenido ese documento, cuál ha sido el resultado y demás, ¿no? De forma que podamos saber si un documento, pues ha pasado una fase de revisión, quién la ha hecho, en qué momento y demás. Bueno, los... ya no quiero repetirme mucho, sabéis, las tareas humanas van a tener un formulario y ese formulario en Share, pues nos permite modificarlo. ¿Y qué nos permite hacer? Bueno, pues nos permite decidir o establecer qué campos se ven en el formulario y qué obligatoriedad tienen, ¿no? Si son obligatorios o no. Y por cada campo ya podemos establecer, pues qué etiqueta va a tener asociada como, bueno, como explicación de qué implica el campo, qué clave va a tener si usamos un resource bundle para internacionalización, qué clave, qué código asociado al literal y, bueno, incluso qué plantillas de presentación queremos aplicarles. Por ejemplo, un textarea, ¿no? Mostrar un campo de texto de entrada, no como una caja de texto, un textfield normal, sino como un textarea, ¿no? Con múltiples líneas y más amplio. O una plantilla de prioridades que nos construye un desplegable de prioridades para poder seleccionarlas. Todo esto lo configuraremos en un fichero de alfresco-share, que es un, como sabéis, es un cliente web aparte, ¿no? Y veremos luego que en tiempo de desarrollo, pues incluso es un word aparte también. Y un XML, el ShareConfigCustom, es donde podemos hacer todo este tipo de adaptaciones. Bueno, nos estamos acercando al momento de hacer la demopráctica para que veáis un poco, bueno, la conjunción de todos estos conceptos. Es importante, por último, os quiero contar cómo ampliar el concepto de workflow dentro de alfresco, y eso nos lo dan los web scripts. ¿Qué son los web scripts? Bueno, los web scripts son unos componentes que nos ofrece alfresco, que podemos construir, y que nos habilitan publicar contenido o poder ofrecer acciones externas a través de una API REST, de forma que sistemas externos puedan consumirnos de manera automática, vía REST, desde cualquier sitio. Esto nos permite, si no hablamos de workflows, pues nos permite poder integrar nuestro gestor documental en otros elementos corporativos que tengamos y que quieran hacer uso de ciertos documentos o de ciertos elementos del gestor documental. Pero entrando dentro del mundo de los workflows, es muy interesante tener en cuenta que podrían, podemos, de hecho, con un web script avanzar dentro de un workflow gracias a la respuesta o la interactuación de un sistema externo. De forma que un workflow puede tener una tarea que está basada en que alguien invoque un web script y realice una serie con una serie de parámetros, y que eso ya lo gestiona en el web script, y hacer avanzar o tomar decisiones dentro del flujo de negocio de ese proceso de negocio documental. Entonces, esto es muy interesante porque nos habilita ya poder interconectar ya a nuestro gestor dentro de toda la variedad de sistemas corporativos. Bueno, muy brevemente, porque no aplica mucho, pero para que lo sepáis, al final, como todo servicio REST, nos define la URI que debemos atacar para consumirla, qué métodos HTTP va a responder dentro de los que podamos, de los que ofrezcamos en nuestro web script, y qué tipos de documento, qué tipos MIME vamos a devolver. Y la implementación, bueno, está basada en el patrón modelo vista controlador, el controlador es Javascript, y las vistas están basadas en FreeMarker, con lo cual, bueno, pues podemos ahí hacer, si necesitas, los web script también pueden tener vistas, cuando queremos que sean consumidos por elementos humanos, o por seres humanos, y podemos hacerlo de esa manera. Bueno, espero que haya quedado todo claro, y lo que quiero es ahora mostraros, bueno, cómo se gestiona esto, un poco un caso real, para que veáis, bueno, qué pinta tiene esto en tiempo de desarrollo, cómo lo podemos hacer y demás. ¿Qué vamos a ver en la demopráctica? Pues lo que serían los pasos para modelar un workflow. Es importante tener en cuenta que lo primero, ¿qué va a ser lo primero? Bueno, pues modelarlo, ¿no? Coger el diseñador de Activity y empezar a usar la paleta de componentes para arrastrar, pues, tareas humanas, tareas de sistema, los eventos, interconectarlo todo, incluso empezar a meter ya expresiones Javascript, y demás para darle un poquito de consistencia. A partir de ahí tendríamos que definir el content model de nuestro workflow, que va a dar lugar a los datos de proceso, va a establecer el estado, ¿no? Entonces eso lo tendremos que hacer como un content model más de Alfresco. Como tercer paso, una vez que tenemos todo definido a nivel lógico, ¿no?, a nivel interno, pues tendremos que ver cómo van a interactuar nuestros usuarios, nuestros usuarios del sistema, cómo van a interactuar con el workflow en todas las tareas que sean tareas humanas. Entonces, en este caso, tendremos que configurar los clientes web, explorar y share, normalmente nos centraremos más en share, por las capacidades que hemos comentado antes, para adaptar la visualización de los formularios, ¿no?, y ver qué campos vamos a mostrar y demás. Esto sería en tiempo de desarrollo. Modelaríamos, luego tendríamos un tiempo de desarrollo y, por último, tendríamos que empezar a pensar, bueno, pues que esto tenemos que desplegarlo en un Alfresco y tenemos que hacerle pruebas, ¿no? Y es lo que en muchos casos, y siempre es la parte que puede ser más engorrosa, ¿no? Necesitamos de tener una infraestructura, tener instalado un Alfresco de preproducción, de pruebas, uno incluso en local, y muchas veces es complejo. Y yo os voy a ilustrar una manera de que sea un poquito más asequible, usando... Bueno, ahora lo veremos. ¿Qué pasos podemos dar desde ahí? Bueno, pues hacer funcionalidades más avanzadas. Si yo ya tengo un workflow que está funcionando perfectamente y quiero, además, abrir mis miras para que se integre con otros sistemas, pues tengo que pensar en Web Scripts. Y en modificar mi workflow para que ciertas tareas sean ejecutadas mediante interactuación con un Web Script. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que os voy a enseñar es cómo usamos nosotros, bueno, como muchos otros, el desarrollo de workflows en Alfresco, ¿vale? Y lo hacemos empleando AMP. AMP es el sistema de módulos de Alfresco que nos permite encapsular y gestionar todo desarrollo propietario que hagamos en un Alfresco. No tiene que ser solo un workflow, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, nos da una capacidad muy grande porque existe una serie de arquetipos, de arquetipos Maven, que nos preparan un proyecto que tiene la siguiente capacidad. Tiene una serie de goals Maven que nos permiten arrancar un Alfresco invocando un goal de Maven, ¿vale? Y no solo arrancarlo, evidentemente, ¿qué pasa? Hay una dependencia al War de Alfresco, a la versión que sea, que se descargará y que se arrancará en un Yeti embebido. No tenemos que tener ni un Tonka de instalado, ni tener Alfresco, nada. Y simplemente él descargará todos los ejecutables del Yeti, los Hard y demás. Construirá el War y, además, muy importante, va a construirnos el War ya con nuestro desarrollo mezclado. Como esto es un proyecto Eclipse, nosotros vamos a meter ahí nuestra configuración, nuestros XML, nuestro flujo de negocio, nuestro código JavaScript, clases Java, lo que sea. Y nosotros, con un solo comando Maven, nos va a hacer toda la construcción de nuestra compilación y nos va a hacer lo que sería el despliegue de AMP dentro de ese War estándar de Alfresco. De forma que, inmediatamente, pasados un minutito, minutito y medio que tardan en arrancar, tendremos en el puerto 8080 todo un Alfresco para nosotros con nuestras modificaciones instaladas. Esto nos da una versatilidad enorme porque podemos estar en nuestro entorno local haciendo desarrollos hasta que encontremos el punto en el que el desarrollo lo vemos maduro y ya podemos implantarlo en una instalación real, que ya puede ser preproducción, para hacerle pruebas y luego ya irnos a por producción. En Eclipse, para usar el desarrollo de esta manera, necesitaremos dos proyectos. Uno para la base de Alfresco, que incorpora Alfresco Explorer, y otro, aparte, para la parte del Share, que nos arranca otro War con otro Yeti embebido y arranca en el 8081 para no colisionar con el 8080. Estos arquetipos hay que prepararlos mínimamente porque el Share tiene que tener configurado donde tenemos qué ubicación web está ubicado nuestro Alfresco en local. Y una vez hecho esto, pues es muy transparente. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero mostraros los proyectos en los que vamos a trabajar muy rápidamente porque no disponemos de mucho tiempo, pero bueno, todo lo que podamos ver siempre va a ser interesante. Veis que yo tengo aquí un Demo Webinar y un Demo Webinar AMP y un Demo Webinar AMP Share. Son proyectos AMP que veis que son proyectos con su POM XML y con unas estructuras concretas en lo que son las carpetas de fuentes. Son concretas porque AMP nos dice que existe una estructura concreta para cumplir el estándar AMP y que eso se convierta en un módulo de Alfresco que podamos luego instalar de una manera sencilla. Entonces, simplemente, yo tengo aquí establecidos dos ejecuciones MAVEN. Vamos a verlas para que veáis que la primera ejecución es la ejecución del alfresco, del core de alfresco. Y el goal son los test de integración y tendremos que poner el profile de web app para que nos lance en el Yeti embebido el alfresco. Si no queremos, no tenemos que tocar nada en cuanto a persistencia y lo que nos va a levantar es una base de datos H2 embebida. Alfresco ya no soporta el H2 y en tiempo de desarrollo funciona y demás, pero si queremos hacer algo un poquito más serio, en el local podemos montarnos una base de datos Postgre, una MySQL y configurar los parámetros, los ficheros de configuración como si fuese un alfresco instalado, pero en nuestro proyecto Eclipse. Entonces, bueno, veis que estamos ejecutando aquí con MAVEN 304. Yo lo que hago es ejecutar para que veáis que, bueno, pues es una construcción MAVEN que nos va a pasar todo el ciclo de vida, de compilación, copia de recursos, ejecución de test, todo lo que tengamos nosotros en nuestro desarrollo, test unitarios y demás. Y llega un momento en el que una vez que está todo construido, hay una fase en la que se coge el war original de alfresco que se lo baja por dependencias y lo fusiona con todo nuestro módulo, que sería lo mismo que si nosotros nos fuésemos a un alfresco ya instalado y cogiésemos nuestro modulito AMP y lo instaláramos en el alfresco con el comando apropiado. Entonces veis que sigue haciendo cosas, ahí lo que está haciendo es hacer el mix del war con nuestro código y en unos segundos pues veréis que empieza a arrancar Yeti, empezaremos a ver trazas rojas porque lo saca por la salida de error y nos arrancará en el puerto 8080. Entonces es importante aquí tener en cuenta que, bueno, estamos levantando un alfresco completo con lo cual la ejecución MAVEN tiene que tener una parametrización de memoria para que os hagáis una idea, bueno, la ejecución de un alfresco así embebido en un Yeti y demás con poquita cosa alcanza los 700 megas de consumo de memoria, ¿no? Entonces tenemos que poner ahí una parametrización de la ejecución de MAVEN, de los parámetros de la máquina virtual Java pues con un giga de memoria de consumo máximo, tenemos que ampliar también el PermGEM a 128 o 256 incluso para que no nos dé un problema de falta de memoria. Bueno, veis que ya ahí está arrancando lo que sea el alfresco, evidentemente no encuentra los servicios que busca pues como el servidor de OpenOffice y el resto de elementos externos, ¿vale? Ahí ya está arrancando la máquina virtual y como el último elemento que veremos será la información del contenedor que ya está escuchando, con lo cual yo puedo arrancarme aquí en local, en el puerto 8080, atacar a mi Yeti y tengo aquí esta aplicación y bueno, veis que tengo un alfresco aquí completo, bueno, con mi usuario y password admin admin y entro en el alfresco y bueno, tengo un alfresco completito, ¿vale? aquí en mi entorno de desarrollo y como comentábamos, con la ventaja de que ya se ha aplicado todo el código de lo que estemos modificando de alfresco Bien, bueno, pues de igual manera podríamos arrancar este otro proyecto Demo Webinar Amp Share, que lo que nos va a arrancar es un share que, bueno, es mucho más pequeñito que alfresco ocupa la memoria unos 200 megas y arranca mucho más rápido, pero en el puerto 8081 Bueno, pues vamos a ver, no me va a dar tiempo a reproduciros lo que es el desarrollo de un workflow por muy pequeño que sea, porque nos llevaría mucho tiempo, voy a copiar las cosas muy rápido y no lo vais a ver pero sí que voy a pasar por todos los pasos para que de uno ya existente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que yo tengo aquí un proyecto, aparte que se llama Demo Webinar que es un proyecto Activity, ¿vale? Es un proyecto Activity generado con el plugin de Activity que nos da esta vista, esta perspectiva y nos habilita el poder crear diagramas en la carpeta de fuentes SRC Main Resources Diagramas Entonces, aquí veis que tenemos uno, lo voy a abrir ¿Vale? Y veis que tengo, bueno, pues un evento de arranque, una tarea de usuario de alfresco una tarea de automática o de sistema de script de alfresco y un evento de fin y vamos a echarle un vistazo a qué cosas podemos hacer, ¿no? Para que os hagáis una idea, en este diagrama, en este flujo de negocio lo que queremos es que este señor al arrancar nos muestre un formulario en el que vamos a introducir nuestro nombre, ¿vale? Entonces, cuando enviamos esta tarea, aquí vamos a introducir el nombre y vamos a pasar por este flujo Los flujos, si os fijáis aquí en la parte inferior yo cuando, si conocéis el diagramador de Activity, pues bueno, pues no no os estaré contando nada nuevo pero cualquier elemento, incluidos los conectores, los flujos pues tienen sus parámetros y tienen lo que se denominan listeners listeners que responden a eventos dentro de la ejecución de ese elemento, ¿vale? Entonces, un conector, ¿qué listeners puede tener? Pues fijaros que si yo pincho aquí en New yo puedo tener varios eventos, ¿vale? Puedo tener aquí, en este caso, Take, Start, cuando termina la conexión, cuando arranca y demás y hacer una serie de cosas puedo ejecutar una clase Java que tendría que seleccionar puedo directamente meter código en AlfrescoScript que es código Javascript del que veíamos anteriormente, ¿vale? Basado en ECMAScript 1.6 y que puede consumir toda la API de Alfresco para consumir elementos documentales Bueno, entonces, fijaros lo que tengo yo aquí yo tengo aquí un evento Start que lo que estoy haciendo es poner Logger que es el elemento de un trazador, el Javascript, ¿vale? y uso el método Log para decir Hello y ahí tenemos una variable Bueno, y esa variable, ¿me diréis eso qué es? Bueno, pues ahora lo vamos viendo esta variable, fijaros que esta es la secuencia y la variable la habremos definido en el formulario del evento de arranque es decir, aquí Bueno, yo tengo aquí una serie de elementos y veis que puedo asociar a las tareas humanas siempre las asociaré un formulario pero a los eventos de arranque también lo puedo hacer ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que en el evento de arranque, si yo no completo el formulario el workflow no se instancia hasta que yo no complete ese formulario ¿Vale? Es como para dotarle al workflow de unos datos de proceso que tienen que venir dados por un ser humano ¿Vale? En el arranque Entonces, bueno yo, la manera de asociar una actividad o un evento a un formulario es con una anotación que es tal que así ¿Qué es esto de unos caracteres, dos puntos y un identificador? Bueno, pues que en Alfresco vamos a trabajar con namespaces ¿Vale? Entonces tendremos que identificar un espacio de nombres para nuestros elementos en este caso para nuestros formularios, por ejemplo y yo estoy definiendo aquí que este formulario es un formulario mío que yo me invento y que se llama Submit Hello World Task ¿Vale? Bueno y no tiene nada más Bueno, sigamos repasando imaginaros que sabemos que no lo hemos visto todavía pero ahora lo veremos sabemos que aquí va a aparecer un formulario y que va a mostrar unos campos no sabemos cuáles porque no sabemos cuál es la configuración del formulario este señor cuando pase por el flujo es decir, cuando se entregue el formulario inicial lo que va a hacer es pintarnos gracias a este listener qué campo se ha escrito en esa caja del formulario anterior luego tenemos aquí una tarea de usuario de Alfresco comentábamos al principio que veis en la paleta que tenemos tareas de usuario pues generalistas de activity normales y luego tenemos aquí abajo una paleta completa para elementos de Alfresco que no son más que cuatro y nos habilitan consumir ya modelos de tareas existentes en Alfresco por ejemplo pues el formulario los formularios de revisión los formularios de aprobación de un documento todo eso tiene una serie de campos y ese modelado del formulario ya está en Alfresco con lo cual estos nos permiten utilizarlos y es lo que hacemos aquí para no complicar mucho el ejemplo nosotros establecemos el performer de esta tarea que veis que pueden ser tres pueden ser el asignado pueden ser personas candidatas porque podemos establecer que se visualicen múltiples bandejas de tareas a los usuarios candidatos y alguno de ellos será el que la resuelva o si se lo asignamos a alguien en concreto pues será a quien se lo asignemos y veis que aquí tenemos un formkey que es del del namespace WF que ya son de las tareas que forman parte de workflows por defecto en Alfresco vale con activity y es lo que os decíamos yo pongo aquí el activity review task y esto me va a mostrar un formulario típico de revisión y el formulario de revisión tiene dos botones aprobar o rechazar como toda como toda revisión bueno entonces fijaros que yo lo que quiero hacer en este script tan tonto es en este apartado posterior es usar una tarea automática de Alfresco para sacar por pantalla por el logger con javascript el resultado de la tarea de revisión y tenemos aquí una variable nosotros podemos en ese código javascript definir variables javascript que van a formar parte de la ejecución o podemos darlas de alta en la propia ejecución del proceso si las damos de alta en la ejecución lo que estamos haciendo es cambiar el estado donde estoy yo creando esa variable pues fijaros que aquí en un listener es decir cuando todo aquel que complete la tarea humana en el evento de oye esto se ha completado se va a hacer una ejecución de un Alfresco script que vuelve a ser javascript y nos basamos en la api javascript que mencionábamos antes y tenemos un objeto execution ¿vale? y ahí le decimos oye a la ejecución le voy a establecer una variable que se llama wfreviewoutcome que es la que consumimos en el apartado siguiente y le decimos mira de la tarea en la que estoy de task por favor cógeme la variable wfreviewoutcome que es como se llama el resultado de aprobación o rechazo en la tarea es un nombre muy feo pero bueno nosotros lo publicamos igual con el set variable eso se queda almacenado en tiempo en tiempo de ejecución de forma que yo en el siguiente paso veis que puedo directamente decir oye como es una ejecución de un script yo directamente me abre la ventana de script puedo directamente hablar de esta variable mencionarla sin que tenga ningún problema porque la he publicado en la tarea anterior bueno y no tiene mucho más este proceso entonces lo que vamos a ver muy rápidamente es que yo he usado este diseñador de activity y veis que estoy trabajando con un fichero bpmn vale que es el bueno pues el modelado visual si yo lo cierro y lo abro con un editor xml veréis que esto bueno pues es la anotación xml que establece activity para hacer la implementación del estándar bpmn y poder ejecutarlo y veis bueno pues que tengo aquí incluso mi código embebido y una serie de elementos visuales tengo información lógica e información visual este bpmn cambiándole la extensión es el que yo podré llevarme al artefacto definitivo cuando publique el 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 workflow bueno para poder usar ese ese workflow al final acabaremos introduciendo el workflow dentro de de mi proyecto amp que lo tenemos aquí y tengo que establecer una serie de enganches en este fichero spring bueno ya los que no lo conozcáis con spring lo que vamos a hacer es solicitar la carga de este señor que va a cargar este fichero xml del modelo y luego en este caso vamos a solicitar la carga de este contexto que nos va a cargar nuestro modelo propietario el modelo propietario va a definir que datos tienen los elementos y por último en el proyecto de share para que no digáis que lo he mencionado y no os lo he enseñado tenemos el famoso fichero shareconfig custom que fijaros a ver hago scroll rápido y paro tengo aquí yo una configuración que dice si la condición es que estás ejecutando algo relacionado con el workflow activity dollar hello world que es el identificador interno pues vas a hacer lo siguiente en el formulario vas a mostrar en los campos vas a mostrar solo la descripción del workflow que ítems de documentos tiene asociado y el famoso campo scw hello name que es el que nos falta por definir bueno y aquí apariencias como se muestran y demás bueno pues voy a terminar la demo simplemente viendo que lo veis en ejecución vale entonces yo tengo aquí arrancado de cuando os lo he enseñado antes lo que es al fresco y ahora voy a arrancar el proyecto que me arranca el share que este tarda muy poquito vale de forma que tengo dos yetis uno en el 8080 otro en el 8081 y ya configurados para que que el share ataque al core del primero vale que lo tengo abierto aquí lo que haré ahora en cuanto termine es apuntar a la dirección localhost 8081 vale para que que lo veáis tener en cuenta que bueno es el consumo de máquina es elevado teniendo el eclipse más la instancia del fresco más la instancia del share pues estamos consumiendo ya cerca de 2 gigas de memoria vale entonces bueno está arrancando el yeti el share arranca muy rapidito ya lo tenemos ahí veis que entramos en el 8081 nos dice que tenemos esta aplicación y tenemos nuestro flamante share arrancado con el usuario por defecto admin admin bueno pues lo que simplemente os voy a enseñar es que como comentábamos veis que en mi dashboard de usuario tengo un panel my tasks que me permite ver mis tareas y arrancarlas y arrancar workflows perdonad voy a arrancar un workflow este workflow me va a permitir seleccionarlo de todos los que yo tengo instalados y fijaros que aparece el mío aparece el hello world porque bueno se ha instalado en la ejecución de al fresco y veis que lo que tenemos es mi campo de propietario hello name tengo mi descripción y tengo aquí aquí podría relacionarlo con elementos documentales voy a poner aquí un nombre voy a poner por ejemplo Manuel vale para saludarle voy a arrancar el workflow y voy a dejar aquí abierto las trazas para que recordéis que bueno pues nos iba a saludar el flujo conector entonces yo arranco el workflow vale y se genera se ha generado el workflow y se ha generado una tarea si os fijáis y además el workflow me ha saludado vale veis que tengo aquí el logger de javascript y me ha pintado las trazas bueno y yo ya iría a ver mi tarea veis que me aparecen las tareas que tengo aquí tengo esta tarea que es un formulario típico de aprobación y yo digo bueno voy a aprobar eso se va a quedar dentro de una variable javascript dentro del ámbito del proceso y la tarea automática que había después lo que nos sacaba era cual ha sido el resultado de la tarea de revisión oye pues que ha dado en el botón aprobar vale y veis que que queda aquí escrito y bueno con esto con esto terminamos os quería hacer esta demopráctica para que veáis un poco que implica esto ¿no? pues en tiempo de desarrollo y que con AMP la verdad es que el desarrollo se facilita mucho porque no tenemos que tener instalados al fresco aparte y estar ensuciándolo sino que en cada ejecución pues lo tenemos ahí disponible y con eso nada más paso la palabra a Manuel por si hay alguna pregunta muy bien Antonio y David muchas gracias muchas gracias por esta exposición confío en que bueno pues os haya gustado a todos los que estáis ahí participando en este webinar habéis visto bueno pues un repaso por todo lo necesario para llegar a sacar adelante un pequeño un sencillo workflow de al fresco con Activity hemos visto bueno pues primero una exposición teórica y finalmente esta pequeña demo práctica de un workflow muy sencillito pero recordad que desde luego Activity dentro de al fresco su potencia va infinitamente más allá de esto que hemos visto hoy esta es una demo adaptada al escaso tiempo que teníamos etcétera pero bueno las posibilidades que tenemos una vez que nos lanzamos a crear flujos de trabajo dentro de al fresco pues solamente están limitadas por nuestras necesidades de negocio y por nuestra imaginación bueno si os parece vamos a pasar al prometido turno de preguntas ya tenemos unas poquitas que han ido llegando a lo largo de la exposición de hecho hay un par de ellas que voy a refundirlas en una sola porque vienen a preguntar más o menos lo mismo y que Antonio David la pregunta viene a ser si es posible importar en Eclipse archivos BPMN generados con otra aplicación posiblemente generados por otra persona y utilizarlos como base para nuestros flujos de trabajo con Activity bueno pues voy a responder rápidamente pero quiero que veáis que Activity ofrece esa posibilidad y ahora explicamos hasta qué punto yo puedo crear un nuevo diagrama de Activity ponerle el nombre que luego se mostrará en la selección y tenemos ahí la posibilidad de crear un diagrama vacío basarnos en una template o importar un fichero BPMN 2.0 el problema es que solo podemos importar ficheros BPMN existentes que sean compatibles con Activity ¿por qué? porque el XML que genera Activity no es compatible con el XML que genera otras soluciones como puede ser la de Oracle o la de otros grandes fabricantes pero sí que existen otros frameworks o otras herramientas que son compatibles por ejemplo Signavio ¿y por qué? bueno pues porque Signavio el equipo de desarrollo de Signavio parte del desarrollo de Activity con lo cual la base es la misma y por tanto son compatibles en cuanto a estructura de su XML ¿qué tendríamos que conseguir nosotros para que tuviésemos herramientas tuviésemos varias herramientas y pudiésemos llevarnos los modelos de uno a otro? bueno pues si todas van a soportar el estándar BPMN a nivel visual pero luego deberíamos pasarlos todos a otro estándar otro estándar XML que es el XPDL ¿vale? el XML Process Definition Language de forma que nuestro motor tiene que soportar escribir en ese formato o nosotros ser capaces de transformarlo a ese formato y el motor destino el del otro fabricante tiene que ser capaz de importar ese fichero y ya transformarlo en su XML propietario ¿de acuerdo? sería esa la diferencia Muy bien creo que ha quedado muy claro otra pregunta que nos hace también voy a juntar dos preguntas en una misma porque vienen a estar muy relacionadas una nos la hace llegar Paco y otra nos la hace llegar Rafael tiene que ver con el despliegue en real dice una en producción dice otro ¿no? de estos workflows que creamos por ejemplo Rafael nos pregunta dice cada vez que diseño un workflow implica crear un AMP esto implica que debo bajar y subir mi alfresco para que reconozca mi AMP cada vez que tal y bueno la otra pregunta es cómo se desplegaría el workflow en un alfresco real vienen a ser a estar muy relacionadas si estamos usando AMP lo bueno de AMP es que los módulos tienen versionado de forma que nosotros podemos coger nuestro proyecto AMP y con un goal maven generar el fichero un ficherito AMP ese ficherito es el que nos llevaremos a nuestra instancia alfresco lo ubicaremos en la carpeta de AMP de la instalación y ejecutaremos un VAT si es Windows o un SH si es Linux que lo que nos va a hacer es instalar ese AMP coger el fichero AMP y fusionarlo por así decirlo con el WART y además llevar un histórico de que si ya existía ese AMP pues eso que ha incrementado de versión y demás es una forma muy cómoda porque además es la única manera entre comillas de que sea un desarrollo pues en el que podamos llevar un control de nuestras versiones y demás con la gran característica de Activity que es capaz de manejar distintas versiones del mismo workflow en ejecución de forma que cuando va a crear uno nuevo busca el más la versión más actual de esa definición de proceso pero si hay algunos en ejecución con versiones anteriores él las gestiona con las versiones anteriores de esa manera tenemos una gestión en cuanto a evolutivos y en cuanto a mantenimientos bastante bien bien cerrada si no queremos usar AMP pues el despliegue es más manual tendremos que generar al final el fichero XML de definición tendremos que crear un hard y ese hard copiarlo en la carpeta correspondiente de Alfresco el XML copiarlo en la carpeta en otra carpeta y bueno eso es algo más tedioso y ahí sí que perdemos todo el versionado y todo machacaremos y se acabó entonces es mejor hacerlo así con AMP Muy bien Antonio David muchas gracias tenemos otra pregunta es un poquito larga voy a intentar leerla de forma resumida nos la hace llegar Eduard que bueno pues nos comenta que él viene más del mundo de los workflows de SharePoint y que está llegando ahora al mundo de Alfresco dice que está adaptando a Alfresco Share un workflow hecho en Alfresco y dice que anda algo perdido bueno Eduard es completamente normal a todos nos ha pasado al principio con cualquiera de estas cosas se pregunta cuáles serían los pasos a seguir dice que ha añadido los tipos nuevos al fichero workflow model quiere añadir ahora los formularios nuevos al Share Workflow dice que le parece una forma muy engorrosa de trabajar pues es fácil cometer errores al editar el XML entonces bueno pues básicamente entiendo que lo que Eduard busca es algún tipo de pista algún tipo de recomendación sobre cómo proceder sí es cierto que en la parte de definición del flujo la parte que cubre Activity es bastante fácil modelarlo incluso establecer bueno pues todas las dependencias con ejecuciones Java y Javascript sin embargo es cierto que la parte de configuración XML de Alfresco pues es no oscura sino muy bajo nivel tenemos que poner veis aquí identificadores que tenemos que tener muy bien identificados entender muy bien que tenemos una serie de espacios de nombres dentro de todos estos XML de forma que si yo uso la notación BPM dos puntos estoy haciendo referencia a la descripción que tiene el workflow en Activity tendremos nuestros propios espacios de nombres para establecer todos nuestros elementos propietarios y por ahora pues poco podemos hacer más que eso que buscar mucha documentación en la wiki de Alfresco en la wiki de desarrolladores que hacen mucho hincapié en muchos de estos elementos y tener un entorno montado con AMP para ser capaces de estar tocando y en dos minutos saber si cuando yo levanto mi workflow que es muy habitual tengo un problema de definición de una BIM en un contexto o tengo un identificador incorrecto y al levantar Alfresco va a detectar esa incongruencia y va a dar una excepción en arranque entonces hay veces a lo mejor que si no tenemos tanto conocimiento es más prueba y error pero podemos hacerlo si tuviésemos que estar generando el workflow instalándolo en un Alfresco que está ubicado en otro sitio esto sería inviable pero lamentablemente bueno si el XML es un poco feo y más bien desde SharePoint que las cosas son bueno es un modelo diferente y es un producto en algunas configuraciones algo más visual Magnífico bueno me permitirá Santander y David que añada que también otra forma de pasar con mucha más comodidad por todo este proceso es confiar en una empresa como Bates Sistemas que sabe mucho de estas cuestiones lo siento tenía que decirlo bien veo que de momento parece que no tenemos más preguntas en cola espero a ver bueno mirad si justamente nos acaban de entrar un par de preguntas iba yo a deciros que estáis todavía a tiempo de hacerlas llegar mira Mariano nos pregunta dice ¿qué sitios o documentación de referencia nos recomendarías para conocer más sobre Activity y Alfresco? bueno hay un sitio muy muy interesante bueno evidentemente lo primero es haceros referencia a lo que serían las propias wikis de los desarrolladores de Alfresco creo que tenía alguna abierta no la tengo la propia wiki de Alfresco pero hay un sitio en particular que bueno hay artículos de gente muy experta en Alfresco incluso son miembros de Alfresco que se llama fmarchitect.com ¿vale? que en el que se pueden encontrar realmente tutoriales muy extensos y muy interesantes de cómo realizar custom models de cómo realizar esas acciones para workflows básicos de cómo hacer workflows en jbpm cómo hacer workflows en Activity la verdad es que es muy 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 interesante y se puede sacar muchísima información evidentemente todo esto luego hay que combinarlo pues o sea son muchos artículos y luego para hacer un desarrollo pues tendremos que sacar las partes comunes de de todos ellos por ejemplo el uso de AMP bueno pues será un artículo aparte cómo se usa AMP con un workflow pues eso tendremos que verlo por otra parte la gestión de workflows en Activity cómo se configuran todos estos XML que estábamos comentando o es otro artículo aparte pero son artículos muy bien redactados y muy recomendables la verdad muy bien os he pasado la dirección que ha mencionado Antonio David smarchitect easymarchitect.com tanto por el chat como bueno se le han pegado a Mariano en la respuesta a la pregunta también nos pregunta Rafael dice ¿qué sucedería si el modificar al fresco con AMP no es una opción viable para mí? ¿qué alternativa puedo tener? ¿usar Activity fuera de al fresco? bueno siempre siempre tenemos la posibilidad de de hacer de enganchar nuestro nuestro o sea nosotros podemos desplegar un workflow usando lo que se llama la consola de de administración de workflow que está un poco es un poco oscura yo tengo aquí la la URL ¿vale? y la la abrimos aprovechando que la tengo aquí para que lo veáis esta URL que tengo ya aquí es una manera por comandos de gestionar los workflows que tenemos instalados e instalar nuevas versiones ¿vale? y lo que vamos a necesitar evidentemente es o esta consola o un arranque mediante Spring ¿vale? ¿cómo se hace el arranque con Spring? bueno pues porque Alfresco tiene una serie de de Bins que si lo que hacemos es heredar de esas Bins de configuración es decir poner el parámetro el atributo parent en nuestras Bins nos podemos enganchar en los bootstrap en los arranques de Alfresco para hacer que cargue nuestras propias definiciones entonces si nosotros usando un proyecto Java normal con un proyecto Activity con el plugin instalado generamos mediante los comandos Maven el hard y el XML de nuestro desarrollo lo que podemos hacer es colocar el hard en los hard de extensiones de Alfresco para que lo tenga en su classpath y luego poner el XML en la ubicación de las extensiones de Workflow ese hard al estar en el classpath Alfresco va a escanear todas aquellas Bins que extiendan de estos puntos de arranque y lo que va a hacer es arrancar nuestros desarrollos y en este caso nuestro Workflow también sería la forma de hacerlo sin necesitar usar AMP o por lo que fuese no podemos usar AMP la problemática de esto es que necesitamos un alfresco instalado en local y cada vez que terminamos el desarrollo tenemos que coger ese hard es XML para el alfresco copiarlos en sus sitios machacar y arrancar pero bueno si lo tenemos en local los tiempos más o menos son más pasos pero los tiempos de arranque y demás van a ser los mismos pero si, si perfectamente podemos usarlo o usando esta consola de Workflows o arrancándolo por Spring Muy bien tenemos otra pregunta que es una pregunta barra petición digamos nos preguntan si podemos tener acceso a los proyectos que tienes en el Eclipse sobre todo levantar al fresco con Yeti desde Eclipse que es muy interesante no sé Antonio a ver si eso es viable si eso se puede exportar fácilmente o algo así pero bueno lo vamos a comprobar y en caso de que sea posible pues lo colgaríamos en alguna dirección que os haríamos llegar cuando publiquemos el vídeo de este webinar porque recordad que bueno este webinar como en general todos los que hacemos en Atresistemas está siendo grabado y lo que hacemos luego es que lo colgamos en Youtube y bueno pues en nuestro canal de Youtube que es muy fácil de encontrar es youtube.com barra videos atsistemas todo junto ahí es donde lo publicamos pero en general a los asistentes a los webinars como tenemos vuestros datos os haremos llegar algún mensaje de correo electrónico informándoos de que ya ha ocurrido es algo que ocurrirá en los próximos pocos días espero y además pues indicándoos exactamente la URL del vídeo donde podréis disfrutar del webinar de nuevo así que bueno si resulta viable compartir esos proyectos con vosotros pues también os lo haremos llegar ahí no os prometo nada porque yo desconozco hasta que punto es viable o las implicaciones que puede tener pero lo comprobaremos bueno veo que ahora mismo ya hemos agotado todas las preguntas tampoco queremos alargar esto demasiado porque entiendo que todos tenemos otras cosas que hacer no queda más que daros las gracias a todos por haber estado ahí por vuestra atención por las preguntas que habéis enviado darle las gracias también a Antonio David por el tiempo que ha dedicado a preparar este webinar y a realizarlo en el día de hoy y poco más que añadir os recuerdo que en natesistemas.com estaremos encantados de resolver vuestras dudas podéis encontrarlos fácilmente en Twitter en nuestro handle es muy sencillo es at-sistemas así que somos muy sencillos de encontrar y nada pues lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí y vamos a dar por terminado este webinar aquí gracias y hasta luego gracias por ver el video